pues continuamos con The Legend of Zelda Ocarina of Time Randomizer 3D ha salido hace poquito la actualización 3 así que estamos dándole caña y nada, deciros que hay que apoyar más los vídeos porque no puede ser que el 80% de mi audiencia esté por Zelda y luego suba Zelda y dan poquitos likes, así que poneros un poquito las pilas porque si no, pasa lo que pasa vale, en el episodio anterior nos quedamos con pocas opciones la verdad que investigar así que solo se me ocurre pasar por el castillo de Ganon y las Gerudo a ver que podemos hacer esto en teoría debería estar abierto o así lo puse para que esté a ver, sale cinemática aquí no sale nada entonces nos vamos a comer un mojón aquí vale, pues a las Gerudo no queda mucha más opción seguramente alguna ubicación sí que me salté pero al no tener bombas y no tener nada pues se hace un poco cuesta arriba vamos a ver qué se cuenta las Gerudo y si nos dan algún ítem útil porque madre mía, qué mala suerte tenemos arco, pero el arco de por sí no sirve de mucho por cierto, voy a pillar el móvil así pongo el chat porque si no, no me entero de mierdas bueno, podemos ir avanzando vale, let's go podría hacer así el tema de los gatillos está configurado un poco raro en el mayor asma si me deja usar los Trigger pero aquí el tema del fijado de cámara es con el R tenemos el escudo de espejo pero de por sí tampoco sirve de nada por cierto, está microactivado sí, está muy guay vale por cierto, la ubicación de la Ocarina del Tiempo también debería ser un objeto random pero imagino que ese evento no pasa si no consigo las medallones vaya me he bajado un poco el volumen de los cascos porque si no, no escucho ni mierdas vale, let's go a ver que se cuecen las Gerudo Peli vaya Gerudo que debería estar abierto efectivamente lo está faltaría más o sea, nos hemos fumado espera, me voy a quitar voy a quitar el ratón de la pantalla porque la otra vez se grabó por algún motivo cuando no debería influir pero bueno never mind aquí los Gerudo deberían ser panas si no, no estaría abierto vale fortaleza Gerudo aquí hay cofres y eso para empezar a ver señora 10 rupias me cobra maldita sea let's go vale, aquí sí que tenemos el arco podemos hacer así y ya por lo menos un par de cofres caen uno nada más vale, ¿qué tenemos? oh, guanteleto de plata esto ya empieza a molar con esto podemos levantar algún que otro pedrolo pero todavía no son canciones no son nada seguimos informando vale, tenemos guantes que parece ser que son azules vale, aquí hay otro cofre saco de bombas me sirve que flipas ¿veis? nos hemos fumado todo el juego todo lo posible vaya y al final las bombas estaban aquí todo el rato con esto ya podemos hacer algo a ver, esto lo voy a poner aquí porque no me molesta mucho y a ver si podemos hacer alguna prueba vale, aquí igual ah un minuto ¿para qué? para matar a estos man oh dios no seré yo malísimo hostia la vida que no la veo madre mía me van a reventar efectivamente madre mía muriendo en un celda hay que ser bastante lamentable bueno, pero se revive aquí cerca ¿no? lo malo de eso tres corazones pero never mind aquí habría que tener un poquito de de posibilidad de tanquear vale, por aquí no se podía subir aunque no se donde estaba el techo falso me interesa avanzar por aquí porque seguramente haya mejores cosas pero es que estos mamones nos van a reventar hostia que ah, claro el chiste es esto que nos vamos hundiendo me one shot pues no sé esta puerta no parece que podamos venir por ahora vamos a ver qué podemos hacer con las bombas eso sí es verdad seguramente vayamos a Zora's River al lago Zora vale, aquí es la misma puerta vamos a otra puerta vale, esto ya es más asequible vale, no me he equipado las bombas lo cual es mal también va por tiempo esta sala madre mía no será el Dark Souls de los Zeldas vale, uno de dos vale, aquí ya me puedo equipar esto por Dios con el táctil a ver, ¿dónde están las bombas? esto en este vale, ya estaría madre mía vale, easy kill bueno, y ni tan easy como pillo los corazones esos vale, una llave pequeña lo cual está bien aquí nos vamos a matar a ver si no me quemo efectivamente me quemo fuck no va a salir rentable estos corazones bueno, algo es algo a ver qué hay por aquí vale, esto ya me suena pero al no tener el gancho ni tener las botas ni tener absolutamente nada lo que me ha solucionado entre poco y nada no oh fuck bueno, pues por aquí nada aquí había que tocar la canción del tiempo vale, no podemos hacer nada aquí pues nos volvemos debería intentar combatir otra vez contra los esqueletos esos que me reventan seguramente no vale, esto imagino queda parar a la otra sala donde acabamos de estar ah, no vale, aquí tenemos una opción una opción que no da cofre por aquí igual tenemos algún chance eh, no hace falta 80.000 millones de llaves no recuerdo dónde estaba el techo falso así que nada, guardamos hacemos un reset y aparecemos, imagino que en el templo del tiempo vaya o igual vale, pues ya que estamos aquí vamos a aprovechar a entrar por aquí y a ver si podemos hacer más cositas a ver esto está abierto ya de por sí qué raro oh corazón me sirve que flipas aquí volveremos cuando tenga más vida obviamente porque esos bichos me reventan no tenemos magia todavía, ¿no? ah, bueno y estas como me pillen me voy a la B había cofres por ahí, ¿no? vale, escultura que al no tener gancho no nos sirve vale, ¿dónde hay más entradas? o sea, no la hemos investigado, ¿no? o sí sí, es la misma bueno, si me ven me da igual ah, bueno, que son panas vale, está claro que por aquí no es estaba dando vueltas en círculo seré tu amante bandido vale, ¿por aquí? ¿por qué no hay pelea contra las Gerudo? las Gerudo sueltan cosas o deberían pues nada, parece que esto no hay que hacer nada aquí asumiré que es así con todo pero algún cofre tiene que haber, ¿no? no pues nada, vamos a ir a a dónde los Zora hacer los minijuegos y todo eso aquí nada, ¿no? vale pues ahora sí que sigue y salimos esto se está grabando sí Messi a ver, el ratón aquí esto hacía spoiler, ¿no? de dónde estaban las cosas prisión de las sombras no es como una cueva vale, con las bombas podríamos hacer a Dodongo también importante ostras qué de noche, tú por cierto, canciones solo tenemos una que tendría que haber ido con Link adulto también a Kokiri Forest lo sé pero ya lo haremos esto lo pillé al final sí ah, bueno, aquí podíamos poner una bomba madre mía, ¿cómo se pone aquí los objetos? con la táctil Messi bueno, ya aprovechamos ah, pero no tenemos la canción de Zelda estamos haciendo el tonto pues nada esperar aquí un ratito a que se haga de día mientras tanto contestar comentarios pues nada comentario de Aria le he dado corazón ya está y si pronto se viene una review de los jcon de Nixie Gaming y pues sí que es verdad que siempre he sido transparente con los productos y si pasa algo yo siempre lo he dicho en las reviews digo yo voy a seguir testeando los los productos y si se jode o pasa algo lo voy a decir en algún vídeo ya sea gameplay aunque no tenga nada que ver pero claro ¿qué pasa? que eso lo ve la empresa y dice ostras no me está bailando el agua no está diciendo que mis cascos son maravillosos hombre si vas a cobrar 60 pagos o 70 y hay posibilidad de que la batería venga medio defectuosa o dure menos de lo que me estás queriendo vender pues normal que que se enfaden por cierto se ve que flipas no está en 1080 por la sencilla razón de que en 1080 serían falsos ¿vale? porque estáis viendo que a la derecha está la pantallita chiquitita y la pantalla grande de la consola pues está a la izquierda y eso no son 1080 sería como 4 tercios pero bueno se ve que flipas por lo visto hay texturas me acabo de enterar por área texturas no sé qué texturas se le puede poner a esto si ya se ve bien ultra HD no lo sé sí que es cierto que se puede poner en 4K pero seanmos sinceros nadie va a querer ver el celda de la 64 bueno de la 3DS en 4K que se puede sí por ejemplo en Majora's Mask hay gente que lo ha subido oh 4K celda Majora's Mask pero vamos a ver ¿qué más te da que sea 4K que 1080? vale ponemos aquí una bombita y hace pow vale ahí tenemos tremenda gallina no la voy a coger todavía aquí creo que había agujero no lo sé ostras la hemos liado tú oh fuck pues nada a correr a socorro que me revientan tú que no es broma guau 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 gallinas homicidas tú eso creo que en el original no era suficiente una bomba tenías que pagarle más vale ya hemos escarmentado este creo que no estaba modificado y nos vende también las alubias mágicas ah bueno que son flechas what the fuck menuda estafa a ver gallina ven ah por cierto no podemos no podemos abrir allí porque no tenemos la celda slow lag what the fuck vale a ver que ítems hay por aquí un cuarto de corazón que eso no está modificado a ver tiri 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 a a vale, tenemos gallina Messi sigue pasando lo de que se buguea la gallina cuando la intentas pillar lo he pasado en el original también que como se ponía a saltar pues pillarla era un tema se te podía escapar vale, aquí a ver que hay oh, el boomerang el boomerang me sirve que flipas vale, primero guardar y ahora objetos boomerang esto de una y dos, no sé que botones serán los gatillos no, este tampoco entonces, ah, para usarlo con el táctil menuda chusta bueno, la gallina la hemos perdido eso está claro vale, ya tenemos siete esculturas escultura cuando tengamos diez ya podemos empezar a hacer algo por cierto la gallina se ha pirado por tanto no tenemos acceso a esta parte de aquí que nos hemos dejado también ¿dónde está la gallina? se escuchaba por aquí tenemos que subir ahí arriba que hay un agujero vale, ¿dónde está la gallina? aquí está menos mal, chaval vale, esto yo creo que aquí ya no aporta nada así que dejamos la gallina libre aquí hay otra gallina vale, empezamos a ver agujeritos ah, bueno, pero aquí no hay nada vale, hemos repuesto las rupias al final no hicimos lo de dampé dampé salía de día, ¿no? en vez de de noche esa fue la liada así que vamos a hacerlo ahora que si no se me olvida podríamos hacer jabu jabu pero no tenemos un tarro, ¿no? a ver, vamos a mirar aquí no, no tenemos tarro ah, bueno, jabu jabu nos pedía la canción de Zelda la cual no tenemos porque no hemos encontrado el huevo vale, y ahora se va a hacer de noche by the way llegaremos a tiempo sí vale, todavía es de día por los pelos y podemos ir también a donde los Goron que las bombas te abren te abren mucho camino el bug de Navi seguirá funcionando en esta versión no lo sé para entrar al pozo vale, esta sigue aquí pues nada será de noche cuando sale dampé aquí hay que hacerlo de noche también vale, por la noche ya podríamos usar el boomerang si es que llega hasta ahí arriba y pillar la scultura vale, voy a desenchufar esto ahí estoy vale, no me va a dar tiempo no, no me peguen hombre, que soy un niño chiquito estoy chiquito vale ahora a ver si sale dampé o no era aquí donde había un agujero ¿no? a ver, a verlo lo había el punto concreto no lo sé por eso me gusta ah, bueno era ahí todo el rato hostia, que estos son los culeadores ¿no? oh, fuck no, por el culo no, hombre maldita sea no se fija esto no es dark souls el fijado deja mucho que desear era mejor en la 64 mucho remodelar mucho lo que tú quieras pero ah, bueno son flechas vosotros pensáis que esto necesita mejores texturas yo lo veo que flipas vale, aquí está dampé jimmo jumpy vale el sitio era aquí 10 rupias me sirve ¿qué es esto? ojo hostia, con eso me hago una big corona ah, bueno pero igual no es big corona claro había que tocar todo esto hasta el final este es el último objeto que que daban, ¿no? vale de aquí nada vamos a pillar estas cuchulas veis yo lo doy a fijar cuando en el original debería auto fijarse fácil pero en este no vale vamos a entrar aquí o había que explotar esto aquí se aprendía una canción ¿no? vale aquí había que tocar la canción del sol ¿no? all in por dios aquí no no era donde la canción si no era aquí ¿dónde era? en una de estas bueno whatever y en esto imagino que no habrá nada ¿no? un fantasmico bueno nos piramos de aquí vamos primero a hacer esto y luego seguramente a la caberna de Dodongo pero no me he comprado el escudo el otro escudo el bueno aquí no os lo van a quemar igual me lo quito a ver si llego madre mía es que el cabezón de Link no deja ver ahí la había dado que falso ¿en serio no va a llegar? ¿qué clase de prank es esta? The Legend of Prank ¿veis como al final el original es mejor? y le ha pasado de canto a ver si subiéndome aquí venga hombre le ha rozado las patitas ¿veis? le da de lleno bueno ahí no madre mía esto es un chiste mal gusto nada que no llega el boomerang este de los chinos bueno bueno de todas formas vamos a pillar un montón más por aquí a la hora que bueno vale esta si la pillo vale ya tenemos 10 a ver quita bicho le voy a una dungeon bueno de todas formas estas eran gratis no hacía falta bombas ¿no? en verdad para hasta dungeon con tener el brazalete ya suficiente ah bueno aquí me quemo los ojos estos te quemaban el escudo o me fumo a 7 pumba esto se puede hacer más fácil con link adulto pero bueno así le damos intensidad rupias vale aquí si que me podían quemar el escudo así que me lo voy a quitar si es que se puede que dijimos que no se podía no, no se puede vale 11 esculturas ah bueno que saltan también vale vale porque poquito vamos a meterse un espadazo chaval vamos a meterse un espadazo chaval vamos a meterse un espadazo chaval ojo ojo el escudo se me olvida usarlo fácil vale vale ahora el otro por donde viene? ah bueno pero bueno, si me he cubierto en fin, celda mierda ese botón no era vale, me tengo que equipar palos no sé con qué botón se usa la verdad si es que se usa con un botón veis, los gráficos de este man son los mismos esto casualmente te vende un palo porque saben que lo vas a usar aquí eso me da y me destruye vale, voy a ponerme el palo y no se gasta el palo vale, y este botón era para elevar ah, pues no pensaba que era para elevar algo de esto pero eso es arriba lo único chulo que está de esta versión es que el mapa sale en la táctil vale, y teníamos bombas aquí vale, más vida esto primero vamos a reventar aquí en la original creo que había dos bombas no solo una pero bueno al menos tenemos el boomerang el cual nos va a servir para pillar la escultura de aquí arriba había dos bueno, whatever let's go primero aquí ajá, xd espero que el resto no se levanten vale estas son de puro adorno atrezzo la brújula no parece estar muy randomizado los cofres de de las cuevas vale, esto era así de toda la vida uno que le sabe vale con el boomerang creo que no se llegaba se había que venir con link adulto y darle con el gancho a la otra escultura ¿veis? no la fija original 1 remake 0 vale, aquí esos son los que te queman el escudo vale, aquí no había un botón no era más adelante menos mal vale, este salto se podrá seguir haciendo no lo bueno lo buenooni no es que que en esta versión se empujan las piedras más rápido lo bueno es que en esta versión se empujan las piedras más rápido rostro no existe el no creo. Pero ahí está. Ah bueno, que encaja perfectamente. Son el original, creo que podía rebotar. Ah bueno, aquí no tenemos tirachinas. Estamos fucked. Estamos muy, muy fucked. Pues nada, una mazmorra que no podemos completar. A no ser... Estos man que venden. Seguro que nada relevante. No haces Deku. Que me vibra el móvil. Vamos a hacer un save kit. Y vamos a ir directamente a donde los goron. Porque aquí no hacemos nada. Ojo. Vale, aquí que habrá. Había un cofre, ¿no? Sí. Oh, 10 rupis. Aquí había un agujero, pero había que tocar la canción de la lluvia, creo. Vale. Aquí ya podemos hacer cositas. Lo malo es que me quedan 7 bombas. Habría que venir con Link adulto. Más que nada porque él sí que tiene... Los guantes de fuerza. Y puede levantar estas piedras. Aquí nos vamos a quedar sin bombas en 0,0. Vale, se viene. Oh, oh, defensa. Y un contenedor de corazón. Vale, aquí sí que había una escultura estas. Pues ha salido rentable. Lo único malo es que no puedo entrar aquí. Queda una bomba nada más. Vale, y esto ya es con el martillo. Vale. Bueno, con el martillo o con el otro Link levantando piedras. Aquí, a ver cómo hacemos. Habría que comprar bombas. Pues nada, ya no hay bombas. Vamos a ver en la tienda. Ah, en la tienda que estaba cerrada. Vale, ¿dónde estaba el fuego de esto? No hay fuego. Igual hasta que noto que la canción no empieza a haber fuego. Sería un poco una liada, ¿no? Que sí, Aria, que estoy en streaming. Poco. A ver, que respondo. Ah, bueno, que he silenciado la conversación. Así soy yo. A ver, Twitter. Estoy... en... directo. Que me ha pegado. El Goron este. Puede ser. Pues nada, me da a mí que sin la canción esa... de Saria... no podemos hacer la gran cosa. Vale, aquí hay una bomba, pero no va a ser suficiente como para... parar al Goron. Necesitamos bombas. Tindo. Tintintintintintin. Pues nada, creo que vamos a guardar. Vamos a volver... Bueno, guardar no hace falta, ¿no? Con volver a pata al templo de Tal. también es una putada que no tenga bombas 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 va a ser que no hay bombas y no pasa nada y vas a salir en el vídeo de todas formas porque me estaba vibrando tus mensajes de twitter ella en plan área que estoy en directo si es que encima lo tuteado he puesto estamos en directo tal y si salta los mensajes que si vale vamos a hacer un saber kit y ir al templo del tiempo a pata ostras que con link pequeño pero claro no tengo bombas podríamos abrir el tema de las hadas pero claro no tenemos la canción de tal no tenemos nada de lo importante nada estamos realmente jodidos en esta run pues nada hacerse grande a tomarse un colacao un zumo sol y ya con link adulto al menos tira tira piedras lanza piedras las agarra y te las tira a la cabeza a ver vamos para atrás como se ha hecho toda la vida a ver si veo hierbas por aquí o algo que me den bombas hey listen soy el coñazo de hadas bombas, 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 bombas no soy yo o en el original había más hierbas por aquí sí este man robando ahí de tranquis voy a comprarme el escudo que le eches qué pasa cracks ala, un objeto menos en up ah, con link niño vale, hacemos un save kit no pasa nada me he acordado que en el episodio anterior cuando acabé dije mierda tenemos la ocarina y no he hecho lo de los los elfos esos al río zora y es que juraría que en el original había más hierbas y aquí para el tema de fijar enemigos bueno, enemigos de los que están así en plan alto las arañas en el original sí que las fija en este tienes que estar haciendo así echándote para atrás no sé, una cosa muy rara qué iba a hacer yo ah, sí, ir al bosque para pillar lo de los skulkis que sustraban cosas si les toca la flauta si les toca la flauta había una a la izquierda en principio a ver tú qué pasa crack ya verás tú los fails o era con el adulto porque aquí me pide la canción de Saria era con el adulto todo el rato el original en mi opinión es mejor que esto pero claro a mí me pilló en mi época un juego que tardé años en pasarme porque venía en inglés como adulto me atacan entonces tengo que tener la canción de Saria para empezar el rollito ese de tocar música que no tengo nada tengo la la de Bolero Fire y me he chupado ya todas las ubicaciones aparte el Zora River el río Zora no lo puedo abrir porque no tengo la canción de Zelda al castillo de Zelda no puedo ir porque ah bueno vas a pillar bombas pero claro de nada me serviría porque no tengo la canción de Zelda entonces no puedo abrir las hadas debería pillar bombas para aquel sitio y para allá al fondo ah bueno y me cierran esto ahora mejor de fruta pues mira le parto la cabeza ya había hierbas ah bueno que spawnean oh bombas que ricas me voy a hacer un bocadillo de bombas vale por lo menos voy a abrir aquello algo es algo ¿no? y esta torre a solo luego nunca tengo imaginación para ponerle colores a los trajes en la versión del 3DS le puedes poner con hexadecimal el color concreto que quieras pero yo siempre cojo de los que hay oh un poquito de magia que fresquita aquí en el tracker no se puede poner bueno pues tengo magia ole por cierto Aria el tema ¿te acuerdas hace tiempo hace tiempo que me preguntaste si desde easy smx tenían jaycons y te dije que no pues me han mandado unos jaycons pero de otra marca tengo que hacer la review todavía vale allí hay otro sitio donde poner bombas o me fumo así efectivamente efectivamente ah hey listen ole sabía yo que aquí había un bujero ah bueno pero es para hadas y no tengo ni bote es que está siendo un poco una rana lamentable vale voy para atrás en el original subiendo estas cadenas de la puerta pegabas un salto y te daban rupias pero en este no ostras pim piripiri ah por cierto sabes que Zelda Breath of the Wild ya lo han randomizado no es que lo hayan solo randomizado sino que le han puesto modo difícil con más enemigos aleatoriamente y pues eso está progresando también lo que pasa es que no me interesa mucho ah pues yo no he conseguido lo intenté en el vídeo anterior de todas formas la versión 3D es la primera vez que la juego no os penséis que lleva aquí 80 rams de la versión 3D cuando no lo único bueno que le veo es que está en español pero vamos el original con las texturas estaba bien el paquete ese de texturas que luego no sé qué hice como se hacía conflicto con el Mayoras más pues dije a tomar las texturas porque las propias texturas hacían que en el Mayoras más si se veía bien pero había cuevas que eran de agujero en el suelo y con las texturas se tapaban no podías entrar y era una rayada ah bueno vale con este man hemos dicho que tengo que ir primero a donde es Aria o sea al bosque a pillar la canción y luego a donde los Boron con los guantes que canciones no me están dando y es con este con quien dan igual entrando en Kakariko aparece el evento ese de de las sombras y aparece Shake y dice toma una canción fumatela primero voy a entrar aquí creo que había que entrar de noche ah bueno pero casualmente se hace de día este juego la apoya pues nada me voy a quedar aquí a que anochezca mientras tanto os puedo cantar una canción tú sabes tú sabes si el bug ese que hicimos en la serie anterior y en la anterior también que te ponías en el borde del del pozo de Kakariko hacías un backflip y le dabas a la conversación de Navi y te colabas directamente en la cueva del pozo funciona en este también pues mira la ocarina creo que si entro al charco ese deberían dármela o eso no pasa hasta que no tengo los tres medallones pero me va a hacer falta o sea todos los medallones en esta serie porque he ido donde ganó un dor y está chapao lo cual no me agrada vale si no estoy mal aquí debería salir una cinemática igual se corta por el tema randomizer pero una cinemática y tal debería aparecer pero no pues nada voy primero donde los Kokiri que si no se me va a olvidar en el primer episodio me chupo todas las las ubicaciones posibles no me dan nada aquí me han dado dos buenos objetos pero cuando ya me quedaba nada más que por ir a donde los Gerudo me han dado las bombas y el otro no se que era sí o sea los bugs no se si viste la otra run que hice de Malon de Wind Waker y un bug que me salía muy fácil por perder práctica jugando pues no me salía y era muy básico ojo vale yo para qué vengo aquí si no es por aquí ah bueno para darme un chapuzón si buscáis si buscáis os acordáis el man este que hizo una reacción del competitivo que ese vídeo lo borré porque primero que no os estaba gustando mientras lo estaba emitiendo en directo pero esos son los que juegan Zelda competitivo y Zelda competitivo es tú tienes la misma run que yo el mismo randomizer y es saber quién se pasa el juego antes hay ciento y pico ubicaciones donde pueden pillar objetos clave y es sabérselas y ya está luego lo único que había pensado que no era random que era el tío que te vende las alubias el man y me vende flechas como que vale ok la 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 madre tres porros y cinco y seis vale este man me va a dar de hostias pero da un montón de rupias si me lo cargo te voy a dar de hostias por robar la máscara de Majora ah bueno que desaparece aquí habría que tener el tirachinas pero no lo tengo con esto no sirve con esto dice que te vayas a paseo aquí hay un agujero que no ha entrado a cofre canción de epona me sirve si tuviera epona ah bueno podía ir con esta canción a por epona eso si es verdad y con epona podría hacer lo del tiro con arco a ver tú quita vale esto en el original si hacíamos así o sea que hace falta la canción de Saria para entrar aquí me cago en la fruta la de oros esto en el original había un bug en el que saltabas así hacia no sé qué y el tío este se quedaba atrás pero aquí acuéstate y suda pues nada descarto vamos donde los gorón acuéstate y suda a ver vale aquí podríamos parar al chiquitito pero es que tenemos siete bombas otra vez el stock vale vamos primero arriba del todo aquí por suerte podemos hacer esto claro en el laberinto al final del todo es donde podría haber sacado algún objeto pero al no tener ni la canción de Zelda ni tener nada que es la mala suerte que estamos teniendo pues está todo muy limitado a ver tenemos bombas pero claro no podemos abrir las hadas porque no tenemos la la canción de Zelda a Zelda no podemos ir porque la niña de los cojones no me ha dado el huevo me digo no sé qué rupias o algo así al otro gorón al gigante no lo he podido parar porque no tenía bombas y este va a tofo ya ah bueno que se va por ahí típico bueno este sí que se podía parar con estas bombas si esos dos ya los he pillado antes los que había al lado bla 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 no sé qué de rupias es que es muy lamentable la suerte que estoy teniendo muy triste muy lamentable vale vale aquí que puedo comprar el traje ya lo tengo puedo comprar bombas si puedo comprar bombas baratas 25 rupias 5 bueno que no me queda otra esto que era con la canción también no vamos a ver qué hay por aquí el traje negro este es el de los bichos estos de los gorón esto no no tengo claro si es con el martillo megaton que tiene pinta aquí podría entrar pero claro sin la canción de celda oh fuck eso a los speedrunners le sale bien a mí no aquí debería haber venido con el niño pero claro tampoco tenemos las semillas sin las semillas a ver cómo como le chisle haces ah bueno teniendo bombas podrían mirar el agujero que hay oh mierda no he cogido las bombas el agujero que hay en la montaña de la muerte había una vaca creo y no sé qué oh nana de celda fue así te lo digo perfecto la ocarina bueno es que también dependerá de cómo lo hayas randomizado cada run es distinta en el primer episodio nos tocó esto el el escudo espejo pero ya me dirás tú de qué sirve bueno ahora con la nana de celda así que voy a ir a al lado faltaría más ya se empieza a abrir un poco las posibilidades joder se ve bobo ah bueno así es como no se hace aquí afuera también había otro hada vale podría haber bajado por ahí pero no esto creo que es con martillo megatón efectivamente no le ha hecho ni mierdas vale voy a intentar esto otra vez y bajar por ahí de chilling si es que se puede seguramente no esto no es como un dark souls que bajas ahí las escaleras y ya está ostras a ver ya verás tú que hostia me doy ah bueno son 50 rupias bueno da igual ah que aquí no era bueno si eran 50 rupias yo creo que no voy a a poner semilla aquí ah bueno allí ah bueno allí están los guantes de oro fíjate como se hace ver hay que tocar en la pantalla para ver ves ahí están los guantes de oro spoiler entonces sí que necesito semillas me voy a acordar en el siguiente episodio de que ahí estaban los guantes aquí ubicación de hada eso de que no se puede asignar a un botón la ocarina me pone negro a ver cómo es la canción que en la 3ds no o sea la 3ds sí la 3ds no me sé los botones me lo sabía en la 64 bueno pues lo miro tampoco pasa nada x a y llega ah bueno que esto de la equipos tú ole pieza de corazón me limpio el culo con ella sinceramente vale ahora hay que bajar sin darse una hostia ah bueno ah y esto porque de repente parece de goma el puente este ah aquí hay una vaca pero bueno las vacas también podemos hablar con ellas ahora que tenemos la canción esta a ver que hice la vaquita no hice nada en serio joder hasta que algo con los botones con los botones ah bueno que tampoco están randomizadas las vacas en serio bien 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 vale voy a intentar matar al dodongo siendo link adulto igual puedo sería lo suyo que pudiese se entraba por aquí fuera ah bueno tenemos arco tenemos arco vamos vamos vale Vale, pero si esto debería estar abierto ya. No jorobes, wey. ¿Qué ponen aquí? Madre mía, los emails y las cosas. Vale, con este sí que podemos saltar guay, ¿no? No. Este igual me estoy calentando y no hay que hacer esto. Tiene pinta. Vale, si por aquí no era, fuck. Esto no lo pegaba a un salto y ya está. Hay peña que sabe todos los glitches de los Ocarina y las cosas. Y hacen como una vueltereta y de repente tienen un super salto. Y esas cosas no las hacen, la verdad. Bueno, con esto sí que podemos pasar. Effective Wonder. Pringados. Bueno, por suerte tenemos lo de la super defensa, lo cual significa que podríamos ir a a intentar combatir de nuevo los los bobos esos. del castillo de Ganon. Venga, salta por aquí, perro. Pues ya voy yo. ¿Inmortal o qué? Yo me quemo por aquí, no pasa nada. Ah, también hay que ir a por Epona antes de que se me olvide. ¡Oh, Bunchus! Me sirve. Con esto ya podría quitar la maldita escultura aquella. Vale, aquí ya sí que es obligatorio tener bombas. Por suerte tengo cuatro. Uff, casi me caigo. Uff, casi me caigo. Joder. Vaya mierda de saltos que hace, ¿no? Olman. Vale, por lo menos caen a plomo. Más o menos. Las bombas. Eh, canción del tiempo. Vale, esto mejora por momentos. A ver, todo lo malo ya nos ha tocado. En el primer episodio es que era bastante lamentable. Todas las ubicaciones posibles. ¡Pum! ¡Caca! Y aquí casualmente... Ah, no. Que todavía queda. Iba a decir, casualmente hay que poner una bomba aquí. Pero no es aquí. ¡Yaja! ¡Yaja! Pues no voy a tener bombas, eh. Busca broma. Busca broma. Easy kill. Vale, por aquí había hadas, no sé qué. Madre mía, como hago falta una bomba. Aquí también hace falta una bomba. Hostia. Como tanqueo, ¿no? Eh, no hay un cofre ni nada. Quizás. Ah, bueno. Que no te fijes ahí, que subas. Madre mía. Vale. Pero sigo sin bombas. Ah, bueno. Casualmente. Bueno, 5. Me sirve. Let's go. Abrimos aquí. Abrimos aquí. No sin antes pillar esta rupia. Vale, cofre. El mapa. Qué gracioso. Vale. Se viene... The Tongust Fight. Por cierto, en esta versión no se puede randomizar la música. Creo que no. Eso era un puntazo, eh. Toma. Bobo. Te toca. Jejajajaja. Jejajajaja. Jejajajajaja. Jejajajajaja. Voy a pillar estas que son gratis. Bueno, dos golpes. Easy chill. ahí va Dodongo, grande es Dodongo en un lago de lava eh, flecha de luz flecha de luz que bueno pues con el gancho ya podría ir a Borga en un Dorf flecha de luz, tócate los huevos en un Dodongo de mierda que opináis? pero tristemente hay que pillar todos los medallones en esta run porque no hemos visto que que se abra el castillo de Ganon bueno, el siguiente objetivo sería el pillar el tirachinas ah bueno, si teníamos el boomerang y no lo he puesto aquí bueno, da igual pillar a las las alubias o las grajeas o como lo quieras llamar las judías para ponerlas en el volcán que tenemos la canción de Bolero Fire y poder pillar los guantes de oro los guantes de oro ya se nos abre otro mundo de posibilidades debería hacerme link niño o seguir exprimiendo a link adulto lo que sí que voy a hacer es ir seguramente al sur poner la bombita o ya la puse no, porque no teníamos bombas la escama también la necesitamos vamos a ir a por Epona que si no se me olvida y ahí sí que la liamos volvió pues hola Aria welcome back estaba diciendo hemos conseguido la flecha de luz vale, spoiler estaba diciendo que hay que ir a por Epona que si no se me olvida y también decía no sé qué pero mi memoria es de pez he perdido o no es aquí que te apuestas a que se hace de noche justo al llegar a la puerta que no te hagas de noche hombre por los pelos y este man que hace aquí a ver señora venga a tocarte la flauta vale, creo que es de noche porque si no saldría lo de la carrera o es pillar el caballo y me piro creo que este evento no me acuerdo mucho creo que era hacer así y decir venga hasta luego y saltar por ahí creo ahora bien aquí había una escultura no bueno nos hacemos así y a tomar por saco ala caballo afanado yo creo que es la primera round de Ocarina of Time que afano el caballo con esto podríamos hacer el minijuego de la Gerudo de tiro con arco no sé le veo al caballo como más grande no joder vale mucho jiji jiji ya te he quitado verás tú aquí no entré porque no teníamos bombas obviamente ah puede ser vale aquí no hay nada no ah bueno que con este escudo no repele no repele nada a ver si me disculpa una pieza una pieza de corazón para los dios rupias bueno pues no eh que estafador esto como ves está un poco verde ahora ya no me fío de los Deku ah igual ya me la vendió no no creo a ver dónde está mi mi yego ya no me puedo fiar de los Deku estos vale tengo la canción del tiempo que la he pillado antes y la canción de Zelda ¿dónde podría ir con Link adulto a tocar la canción de Zelda bueno primero vamos a la Gerudo me voy a dejar ahí todas las rupias ya verás sí entré al límite a lo de necesito el huevo que es lo más básico y no lo hemos conseguido vale y aquí dándole al R3 como si fuera el Elden Ring pero no lo es aquí no hay nada aquí no hay nada voy a intentar también lo que hemos hecho al principio del juego bueno del episodio ya no del juego pero me han reventado yo creo que es la primera vez que me matan en el Zelda en mucho tiempo aquí está hombre quiero bajar del caballo no hablar con esta señora por favor aquí está hombre a ver abre aquí me han partido la cabeza vale vale aquí igual tocando alguna canción pero cuál será esta no creo que sea será la canción del sol o algo de eso no vale el tiempo ha salido aleatoriamente pero ya sabes que en estos mandos la L es muy relativa vale pero no es ninguna de las dos esto lo hago porque se me apagan las luces de los botones no quiero a ver aquí no tenemos llaves aquí es donde me han partido la cabeza ahora tengo defensa y más corazones ah bueno aquí no era entonces por descarte es en la del frente y ahora ni me tocan no tiene huevos venga hombre ataca así es como debería haberlo jugado antes eh donde ha caído el cofre allí que va a ser una llave por narices aquí no hay mucho más misterio ah bueno aquí poco voy a poder hacer porque no tenemos el gancho a no ser que haya un cofre por aquí que no parece aquí si no consigo las las llaves me como una B vale aquí esas cosas no cuelan pues nada me piro por aquí ah una mano de esas que te agarran pues nada voy a gastar la llave en una zona aleatoria y ya está me gustaría una zona que dé a un cofre este por ejemplo a qué suerte aquí había una zona en un techo que era pared falsa no sé si será aquí no ya la memoria no da para tanto anda mira qué bueno será aquí no parece pues nada vamos por el lado opuesto a ver let's go igual era aquí sí ves como le sé bunchus ya teníamos bunchus así que me da un poco igual y por aquí y por aquí what nada vale como esto sea otra llave ya me parto el culo vale o casualmente o casualmente aquí ya se acaba el chollo vale pues sabe quita a ver no sé no un reset chico chico y ya se va a hacer y ya se va a hacer el tiro con arco he intentado liberar a los mana estos de aquí pero están ya todos liberados aquí voy a hacer el ridículo mundial con el tiro con arco pues son cosas que hay que saberse porque si no en un randomizer pues te puede saltar cosas me voy a comer una mierda mierda ya estoy fallando ya estoy fallando bueno 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 aquí gira solo no mágicamente ah bueno que ya no tengo que ojalá pues el espacito el este bueno va va despacito o mierda cuántas flechas me quedan 7 fuck bueno suficiente ¿no? oh dios mío no será la mejor recompensa menuda chusta ya puedo llevar 30 palos ¿qué ha dicho? ¿cuántos tengo que hacer? a mí lo que me raya es el tema del apuntado en el ocarina original si tú al apuntar pulsabas para abajo la cámara iba para arriba que son los típicos controles invertidos de la 64 pues aquí al estar normal pues me raya no sé cuántos hay que hacer bueno bueno ahí vamos bueno si no apino ni a la diana mierda no sé cuántos puntos hay que hacer no sé cuántos puntos hay que hacer es que esa es la diana que hay que abusar 1500 o algo así hay que hacer oh dios mío 200 rupias pues nada aquí ya nos podemos pirar vamos a ir a a idonnowhere a azora river no puedo oír todavía no tengo la canción de saria vamos a hacernos link niño podría haber entregado las esculturas que tenemos como 11 o 12 a ver 14 bueno pues 14 canciones de teletransportarnos no tenemos todavía y está donde ha dicho que estaban prisión de las sombras esta ya la hemos conseguido prisión de las sombras hay dos de estas en la en la en el templo de las sombras bueno spoiler soy una piedra muy útil mira como te ayudo tremendo pedrolo vale vamos por aquí primero que ya tenemos bombitas ya no hay excusa la 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 lo que nos falta es el tirachinas y esta le pondré una bomba si no fuera porque tengo solo dos le pondré una bomba por no darme nada entre eso y nada no me ha dicho nada solo había un glitch en la versión original que se subían por esta esquinita por ahí arriba y bueno cosas que si nave que eres muy pesada esta no es ¿no? no oh dios no será la mejor recompensa del mundo pues bueno esto es lo que tiene los randomizers que no se sabe cuando te va a tocar mierda oh vaya me pillaron en los dominios zora seguro que me dan algo guay si o si tan tan tarararán hay yo me la sabía también pero con los botones de la GenQ no con estos uno de la GenQ de la 64 lo de correr para atrás yo al principio no me lo creía de que se corría más rápido pero es la verdad luego había un trunco que cogías una bomba hacías una voltereta o sabes el escudo no sé qué y basto rápido eso solo me ha salido una vez y gasté como 20 bombas probando creo que es en la serie anterior aquí no decías que había bombas vale otra vez a pillar la gallina será que este man ahora sí que me vende más cositas no este ya ni agua a ver gallina nos vamos y esos enemigos no los han cambiado los gráficos en el mayor así que han retexturizado todo un poco mejor en este han tocado pues eso al personaje la ciudadela y no mucho más este juego de hecho ya lo he dicho en algún vídeo que lo sacaron en tiempos de la Wii U ya sabéis que la Wii U vendió entre poco y nada y como esto es dinero seguro este juego tanto este juego como Pokémon era lo único que vendían y lo sacaron un remake para la Wii U no lo sacaron para la 3DS porque porque la Wii U no le salía rentables una pena de hecho yo cuando salió este juego dije que putos sinvergüenzas que solo quieren sacar pasta fácilmente a ver esto era así así no así sí ya si de hecho la Nintendo Switch es la Wii U pero echa bien o sea no hay un salto gráfico ni hay una mierda de hecho el Breath of the Wild lo mueve la Wii U perfectamente y de hecho la Nintendo Switch a todo aquel que le preguntes en 2017 decía que la Nintendo Switch era el Zelda ya está aquí si tuviera dólares podría comprar la túnica Zora pero no esto está abierto luego eres bien a ver a ver tú man que me das ahí va de hecho al no tener la otra escama supongo que no podré hacer el otro minijuego donde ya me ponían las rupias más hondo con Link adulto no he ido a pescar pero porque no hay lago todavía allá abajo había un cofre pero había que encender todas estas antorchas lo cual la Wii U es menos no no es menos potente lo que pasa es que la Wii U era más potente que la Play 3 respecto a gráfica pero de procesador se quedaba más corto entonces tenía cuello de botella oh nocturno de sombra o sea era muy potente de gráfica y se notaba tú cuando jugabas al Match Effect 3 decías hostia puta como se ve esto pero daba tirones daba tirones por por el tema del procesador y claro las compañías el party decían coño en esta consola el juego da tirones vale que sí que se ve que flipas pero si va a dar tirones la gente que no es de PC ni sabe de qué va la vaina pues va a decir joder vaya mierda de juego lo han hecho mala aposta para venderlo en la Play 3 y esas tonterías cuando en realidad pues era cuello de botella lo que tenía la Wii U sin más pero potencia gráfica tenía más que la Play 3 y más que la Xbox o sea tú cuando sacas una consola mucho más tarde que la competencia pues intenta superarla ahora ya se han dado con el canto los dientes con la Wii U y han dicho para qué vamos a hacer una consola con más gráficos o sea al final vamos a estar vendiendo al Mario Kart sabes yo lo que me espero es que el año que viene dirán ahora vamos a lanzar la Switch 2 con el Zelda nuevo que es la técnica que hicieron la otra vez de hecho no sé si dijeron dónde lo dijeron no me acuerdo que de vida útil de la de la Switch le quedaban dos o tres años como mucho y ya ha pasado uno estamos en 2022 pues al año que viene blanco y en botella Zelda con la nueva Switch vale este man no nos ha dado nada ah no he cogido el cofre así ni me he fijado y porque este man no me da nada igual me he tirado aquí hablando un buen rato y no no me he enterado ni de mierdas ostras esto ya no lo voy a poder hacer aquí ya está todo más hondo si esto ya no lo puedo coger voy a pillar una de 20 y paso no me han dado nada útil no bueno eso podría hacer la espada que no va a ser la espada esto hasta que no tenga la escama no sé ni por qué lo intento no llega ah sí corazón de esos que que no dan nada eso lo cura vale vamos a ir a donde el hada vaya estafa la run de la mala suerte eso es glitch no sé si te acordarás que en la versión original había un glitch que te subías aquí empezabas a saltarle a la boca al jabu jabu este pero no no se puede ni subir ya malditos remaques en el wind waker de la de la Wii U el HD en ese sí que dejaron ahí todos los bugs le cambiaron un poquito las texturas y ya está o como decía yo barnizar el juego ostras tú que hace falta los guantes en serio ah pues no esto será para un agujero verás tú el truño que me va a dar totito totito tampoco como al revés que la versión original los botones digo oh bueno vale con esto ya me puedo ir al bosque a formarme siete porros me sirve e ir a donde los goron que esa es otra vamos donde los goron allá abajo puedo mirar a ver qué hay aquí con link niño no se ve ni mierda vale la pregunta es ¿podría ir a al árbol de Q también no lo sé y por qué no hago así oh dios estoy bobo fíjate que me he tragado un montón de randomizer del colega linko 7 y de gymnast que son un poco como los padres del randomizer de celda de otras cosas igual no y siempre hacen eso para para volver a puntos el guardar y salir pero lo hacen rápido los cabrones le dan al reset lo tendrán en la en la Wii le darán al reset y ya está lo que no sé es como algunos que han subido randomizer la versión original no se les queda pillada al dar a la pausa a mí se me queda pillado vale era por aquí todo el rato o no esto debería ser con link adulto ah pero por aquí se van los goron también eso eso tocarle la flauta al goron y a este también a este que canción había que tocarle la de saria también no a ver verás tú oh dios como la canción de saria me cago en rosa r y x calla hombre esto debe de usar los r y los l es muy raro que me das bueno lo sumaré a la colección de cosas que me importan tres pepinos hablando de dekus y de cosas había uno que decía te vende una pieza de corazón no ha sido una pieza de corazón así que voy a hablar con este de aquí ya por seguridad que si que eres un deku muy fuerte ves esto todavía está muy verde o sea debería haber comprado todo lo que me han ofrecido los dekus en todo el juego y no fiarme de lo que pone te acuerdas que la primera versión de randomizer ibas a una tienda y había que se yo un escudo comprabas el escudo y no era el escudo era otra cosa pues así es como estaba al principio luego ya conforme lo van parcheando y actualizando el programa ves los objetos que son en verdad por eso digo esto está en la versión punto tres punto no se que juego de memoria esto no me gusta va 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 Tuti tuti. Tuti tuti. Tuti tuti. Uff. En serio? No eran dos canciones lo que había que tocarles a estos. O solo una. Está al rato la misma canción. No cambia nunca. Vale, vamos a tocarle la... La flauta al gorón. Para que luego se. Vale, y a este... Casualmente tenemos cero bombas otra vez. No me jodas. En el original eran dos. Luego la segunda era más larga. No. Que no quiero hablar contigo. Esa. No. Esta tampoco es. La 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 la. Alguien puede ver cuánto llevamos de directo. hey, what's up? listen. a ver man, te voy a enseñar la medonlodía de tu vida, ¿eh? ¿bombas? no, ¿verdad? a ver, báilame esta crack no, esta no creo que le ha valido, verga le ha valido 80 kilómetros de verga yo no debería girar madre mía necesito bombas ya fuera coñas tú dame bombas pues nada, le ha valido 20 kilómetros de verga de perca colín que quiero bombas ya a este no se le daba esto tiene que ser con el cadulto y tampoco se ha encendido alguna antorcha bueno, si, voy a probar a tirar esto ah, bueno, lo puedo intentar tirar a la puerta y comprar bombas oh, fuck y este que va a dos por hora que va a dos por hora la fe ¡Mierda! Bueno, que siga rodando el man. No vi una. Seguramente haya bombas más abajo. No sé, voy a hablar con el Tarunia. Es que no ha hecho ni por moverse ni nada. Sí, pero hay que más. Ah, bueno, había que tocarle la nana de Zelda. WTF. ¿Y por qué se pone a bailar la canción que no es? ¿La canción del tiempo? No creo que sea. A ver, ¿cómo era la otra? Hola, mera, aquí. Ya está. No sé. Si le toca la canción y no le gusta. No sé, no sé. bueno yo creo que sin bombas no hago nada aquí. No explota eso de abajo. ¿Habrá funcionado? No. Pues nada. Sin bombas no se puede hacer mucho aquí. Hay que parar a este man debajo del puente. Y aquí no había un agujero. Vale, vamos a ir al cementerio. Muy raro. Ah, bueno, puedo abrir aquí. Quizás otra. Me acordaré. Bastante automático, la verdad. Bueno, aquí me voy a equipar el otro escudo. Ya estaría. Y esta de toda la vida ha sido así. Easy. Canciando el sol. Bueno, me sirve. Pero me interesa más la arte de teletransporte, la verdad. Vale, podría intentar. Ir al templo de la sombra, de mayor. No es el que nos daba la canción de las tormentas, no. Bueno, una canción nos daba. Vale, había aquí una cueva donde había que usarla. Ah, bueno, que podemos usar la canción de la canción del sol, también es verdad. Ah, bueno, que podemos usar la canción del sol, también es verdad. Esta es la canción de la lluvia. Y. Pero está a la del tiempo. ¿Qué combinación más rara, chaval? A ver. Vale, ya es de noche. Era aquí. Oh, dios. Vale. A ver A gostao ah bueno, saldrá un trozo de estiércol. y aquí ya no más. vale, hemos dicho que con los bunchus, ostias, tenía bunchus, para parar al giligoron ese y no los he usado. pues lo voy a usar. a ver, equipo, objetos, y tenemos 30, se dice pronto. ostras a ver, esto se hacía toda la vida con la cámara. ahí está. por si lo llevas, a ver... vale, ya tenemos 15. este salto seguirá siendo viable. sí. sí. un contenedor entero. un messi. y eso es nuevo, ¿no? en el original te podías enganchar ahí. creo que no, eh. vale, pues let's go. otra vez vuelta donde los goron. chep chep, chorrea. despacito. vamos caminando con link chiquitito. y con link adulto también podía haber pasado pasado y parado. mejor dicho. algo era un chiquito con los bunchus. pero bueno. ya ni me acordaba que los tenía. a este había que pararlo justo aquí. a ver man, ven para aquí. ahí está. que viene, que viene. así es más fácil con bunchus. 50 rupias, en serio. ahí lo llevas. a la hora. vale. las tiendas no están randomizadas. las tiendas no están randomizadas. vale. ahora dónde podría ir. en base a los objetos que tenemos. ah, bueno. hemos dicho que íbamos a ir al templo del tiempo. por eso era la cosa de tocar. nocturnes shadows. y luego tocarla otra vez con link adulto. a ver si nos dan algo. ah, bueno. habría que incursar, pero no tenemos todavía. ay, dios mío. nos faltan un montón de cosas. no tenemos todavía. el fuego de Odín. ni el gancho para coger eso. de Odín no. de Din. Odín es otra cosa. la canción de las tormentas. las tenemos. la tenemos o no? canción del tiempo. nana de celda. canción del sol. canción de Pona. canción de Saria. canción de Saria sí que hay que usarla con link adulto. Kink. la caja. esta caja. la acuerda. y que. y que. y que. y que. y que. y que. y ya. y. y que. y. Creo que no. Vamos a usar bomba normal. One, two, one, two, three, four. Vale, aquí os cultura. Otra vez fallando. El boomerang de shit. Madre mía. Por fin. Solo ada para esto, no? Let's go. Ah, bueno, podemos hacer también el minijuego de los bunches. Que ya tenemos saco de bombas. Es que son tantas cosas. A ver tú, despierta. 30 rupias. Maldita ladrona. Ah, bueno, esto de corazón. Vale, primera fácil. Oh, mierda. Oh, mierda. Vale. Eso ha sido suerte y lo demás es tontería. Quita gallina, hombre. Ole. Como he calculado el timing. Para que se quiten las gallinas. Esto será verdad o será fake? Te faltan rupias. F***. ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a tocar esto directamente, a no ser que haya un evento aquí o algo, que no parece. Pues nada. ¡Ole! Aquí me tienen que dar algo. No, ¿verdad? Aquí no podemos hacer nada. Madre mía, los fantasmicos. ¡Churria! ¿Algún evento catastrófico? Vale, voy a hacer esto de noche. ¡Oh, Dios! Al fin. Era algo así. No se da la situación de que me den algo. Había que pasarse el pozo, ¿no? Previamente. Igual es eso. ¡Oh, bombas! ¡Por fin! Vale, ¿qué más canciones teníamos? Ninguna más. Así de teletransporte, nada. Vale. Habíamos dicho que con el link adulto habíamos... Teníamos que hacer no sé qué. ¿Ir donde los goron, puede ser, no. Ahora mismo no caigo. Ah, lo que sí que podríamos intentar. Ah, bueno, pero no. Voy a decir, ¿is donde ganon? A ver qué hay. Bueno, mientras tanto le voy pegando espadazos a esto. Ah, ya sé. Y vamos a ir a tocarle la canción al Kokiri ese que estaba a ir dando por culo. Y al final del laberinto podíamos pillar una canción. Y aparte había agujeros allí y algún cofre. Y aparte tenemos bombas porque hay un agujero. Vale, vale, vale. Ya sé. Ahora lo que me raya es el tema de los Deku. Que son unos estafadores. En verdad sí estaban randomizados. Bosque Kokiri, Kokiri, Kokiri. Es el bosque Kokiri, 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 Kokiri. Es el bosque Kokiri, 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 Kokiri. Fumate un porro, fumate cuatro. Vale, ¿por dónde es el camino? Por aquí igual. Ojalá tirachinas. No, por ahí no es. Por aquí sí. Mira, crack. Apunta la canción, eh. Que te la pierdes. A ver, ¿dónde está? R, Y, X. Esa melodía, sí. Ah, uno que se sabe las canciones. Ya me podría dar algo, cabrón. Vale, aquí había... Había un agujero, ¿no? Y en este agujero, ¿qué había? Había que tocar una canción. No sé cuál. Creo que era la de la lluvia, justo la que no tenemos. Y esto no hay alguna forma de que se toque sola. La canción. Yo voy probando. Va a ser la de la lluvia. O la de la lluvia, o la del sol. Que, por cierto, también podríamos ir a las ranas con Link Niño. Madre mía. Un montón de cosas. Bueno, ya volveré. No me corre prisa. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Cuatro, cinco, seis. Y cinco y seis. Un, dos, tres. 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 Y cinco y seis. Y cinco y seis. Cinco rupias. A ver qué hay aquí. Estafadores. No hay stock de dineros. Vale, ¿esto dónde va a parar? Vale, esto es para atrás. Por aquí nada. Tiene que ser por aquí. Vale, el agujero estaba aquí, ¿no? Más o menos. Uno, que le sabe. Por Dios, ¿quieres atacar ya? Easy kill. A ver. Ahora puedo llevar más nueces de Q. Pues las llevamos. Y ya empezaba a ver los gigantes. Esto ya no molaba. Estos son los Moblin. Y yo cuando vi los Moblin de otros juegos, pues no los asemejaba yo a estos. Pensaba que estos eran otra cosa. Pero sí, son Moblins. Pero no, están mamadísimos, ¿eh? No, no, no. Vale, morían de una flecha. Sos datos no me acordaba yo, ¿eh? XD Esto se hace así, ¿eh? Lo que pasa es que hay que saberla. Vale, por arriba también había un agujero, creo. Bueno, aquí había uno más, creo. Ahí dos, no, 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 no. Fácil. Este daba un montón de rupias, ¿no? Sí. En la versión original daba más. Canción de la tormenta, me sirve. Vale, con esto ya podremos hacerlo de las ranas. Todas las canciones. Lo cual me sirve. Entonces vamos a hacer un save kit. Y salimos. Y nos vamos a hacer chiquitos. Y nos vamos a hacer chiquitos. Y nos vamos a hacer chiquitos. Vale, vamos al río Zora. Acá, estaba mirando otra cosa. Olé, los caracoles. Ram, pam, para, pa, 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 pa. Ram, pam, para, pa, pa. Fúmate cuatro y ya está. Tan, tan, tatatatán. Tan, tan, tatatatán. ¿qué nos falta? pues todo hay que pillar todas las todas las medallas todos los medallones que fallo yo juraría que había dejado siempre dejó abierto el castillo de Ganondorf hey listen vale eso creo que no sale en el juego normal sino que es en la versión en randomizer tú puedes poner para que te aparezcan bunchus en las en las hierbas o no lo natural sería que no porque los bunchus en el juego original era un objeto muy raro solo te salía en cofres eso tenías que ir a comprarlo vale vamos a hacer lo de las ranas que ya tenemos todas las canciones a ver ranas chequearme esta vale vale también podríamos hacerlo del pozo a ver que me das por fin el maldito tirachinas vale que más no 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 Viste Rupis A ver que más Que no me sé yo Como se toca aquí las cosas Ahí lo llevas Otras 50 Rupis Otras 50 Rupis Madre mía Adiós Solo me van a dar rupias todo el rato. Hasta ya la he tocado, creo. A ver qué me dan. Más rupias, en serio. Falta una canción, ¿no? Igual sí. Ah, que hay que hacer otro minojuego distinto. Y como sé yo... para ver dónde se puse la mariposa. Mierda. Oh dios, esa era la... A ver si lo he hecho bien. No lo he hecho suficientemente rápido. Oh dios. Mierda. Pues nada, otra vez, no pasa nada. Con las prisas. Mierda. Estaba a punto. Menudo trozo de estiércol. Menuda basura. Me fucking piro. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Porque vaya lamentable estos sapos. Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Mierda. Mierda.